Hola, bienvenidos todos. En esta hoja de cálculo vamos a calcular la intensidad de cortocircuito. Normalmente los datos que necesitamos para ello nos los proporcionaría la compañía eléctrica o el fabricante del transformador. Este simbolito que veis aquí es un transformador, es el esquema o el símbolo unifilar de un transformador. Esta sería la parte de alta y esta la parte de baja. Nosotros lo que nos interesa saber es la intensidad de cortocircuito que tendríamos a la salida del transformador y la intensidad de cortocircuito, sobre todo esta, que vamos a tener a la entrada de nuestra caja de protección y medida o de nuestra caja general de protección, dependiendo de si es una u otra. Bien, nosotros lo único que vamos a tener que indicar aquí es el número de transformadores que van a alimentar nuestra instalación. En este caso yo he puesto 1, vosotros podéis dejarlo así por defecto. Si tuvierais conocimiento de que vuestro local precisa de más transformadores acoplados en paralelo, teníais que modificar esta cifra. ¿Veis? Por ejemplo 2, 3... Nosotros vamos a jugar con uno. Con un transformador que tendría una potencia de 400 kV, o 400 kV. Como veis, tenéis aquí una lista desplegable y podéis elegir la que queráis. Lógicamente, a menos kV, o a más kV, mayor será la intensidad de cortocircuito. Toda esta zona en gris, vosotros no tenéis que tocarla, y como veis el resultado lo vais a obtener aquí en rojo. A medida que, si yo aumento la potencia del transformador, imaginaos mil, observad que la intensidad de cortocircuito también aumenta. Bien, deshago y me voy ahora aquí, que es lo que nos interesa. Conocido ya el número de transformadores que necesitamos, la potencia de los mismos, necesitamos saber la longitud que hay entre la salida del transformador y la entrada de nuestra instalación. Y para ello, pues yo he puesto aquí 55 metros, y tengo que conocer también la sección del cable que alimenta de este cable, o de los cuatro cables que seguirían este trayecto. Yo he puesto aquí 240 milímetros cuadrados. Como consecuencia de ello, ya obtendría aquí la intensidad de cortocircuito que tendría a la salida de la caja general de protección, de los fusibles de la caja general de protección, o de los fusibles de la caja de protección y medida. Bien, pues este dato que veis aquí, este, nos interesa conocerlo porque va a ser la base de cálculo para saber la intensidad de cortocircuito que tienen que soportar nuestras protecciones. Con esto estableceremos el poder de corte de las protecciones, de los interruptores automáticos de protección contra cortocircuito y sobrecargas. Pero sobre todo contra cortocircuito, ¿verdad? Necesitamos conocer este dato. Muy bien, pues solo tenéis que mover esto, esto, esto y esto. Si no lo conocéis, os lo inventáis, porque de lo que se trata es de tener aquí un dato de partida para el resto de todos los cálculos que tenemos por delante. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!